Música Amigos de AeroNorte, la verdad un gusto darles la bienvenida desde el ruedo central de la Rural del Prado. Hoy con una jornada que para nosotros es la primera, pero bueno, ya se han venido realizando diferentes juras. Además, en lo que a nosotros respecta, ya palpitando lo que es la jura de Brafford y de Hereford que se está realizando en este momento en el ruedo central de la Rural, y ya algunos resultados por parte de las categorías de ovinos que ya han salido y podemos empezar a destacar la participación de los productores del norte del país, ya sea nuestra querida Artigas, que han tenido muy buenos logros aquí en la Rural y que bueno, en esta edición especial de AeroNorte vamos a ir recogiendo los testimonios y las entrevistas de los actores que hacen parte de toda esta gran fiesta que hoy se traslada desde el campo a la ciudad, aquí en la capital de la República. Bienvenidos, bueno, con la cámara de Milton, vamos a recorrer lo que nos espera y lo que nos va a traer este Prado 2016. ¡Suscríbete al canal! Estamos en la casa de Texel, van haciendo el cierre de lo que para nosotros hoy es el último día de trabajo por aquí, por el Prado. Diego Urchetto, presidente de la Asociación Uruguaya de Creadores Texel. Señor Nieto, tesorero de la Texel Uy, ¿puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? Bueno. Un poco para compartir la experiencia de este Prado contigo, Diego, primero como productor, como Don Amílcar, y después tu balance acerca de todo lo que fue Texel aquí en el Prado este año. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Es un placer estar con ustedes y felicitarlos porque, como siempre les digo, ustedes son parte integrante de esta familia, esta gran familia que es la raza Texel, siempre nos están apoyando. Así que, bueno, a nivel personal muy contento porque si bien en una pista con mucho nivel y con muchos animales, en mucho volumen, obtuvimos el gran campeón de Pedigree, realmente un animal excepcional, pero bueno, contentos por eso y contentos por todo este éxito que tuvo la Texel en este Prado, que nosotros estábamos convencidos de que iba a ser así porque además esto no es improvisado, esto es un trabajo de cuatro meses que asumimos con la directiva y que, bueno, que es un trabajo planificado y un trabajo que estábamos convencidos que la Texel necesitaba. Nosotros cuando nos presentamos a las elecciones dijimos que nuestro eslogan era una Texel protagonista y realmente lo pudimos hacer y gracias a todos los productores y a todos los cabañeros que nos apoyaron y entendieron nuestra idea. Hay casi 30 cabañas adentro del galpón, gente joven, gente de todos lados. Así que bueno, después redondeado con un remate bajo alerta roja, pudimos hacerlo, pudimos realizarlo con total éxito, todavía que habíamos contratado a la televisión y al mismo sistema a internet. Y bueno, y así mismo pudimos hacer un 70% de ventas en la pista y somos también participes de este gran movimiento que hoy se hace, que hoy tienen las razas carniceras un camino, una oportunidad histórica de poder trabajar juntas. Así que digo, somos fundadores de ese núcleo, parte fundadores y definitivamente somos los fundadores porque fuimos los que tiramos la idea y bueno, estamos sumamente, creo que eso es un balance sumamente positivo este Prado. Digo, me queda preguntarte, ya que, bueno, queda el fin de semana, sí, pero como que vamos cerrando el telón de esta expoferia, y debo preguntarte, mirando para adelante siempre, ¿qué es lo que viene? Y bueno, vienen muchas cosas más. Somos muy optimistas. El mes que viene vamos a tener la primera reunión entre el 4 de octubre, la primera reunión de todas las razas carniceras, donde vamos a ponernos de acuerdo en los puntos que vamos a trabajar, todas juntas. Estamos, como yo siempre digo, estamos maduras las razas carniceras de muchos años, nosotros 43 años somos la más vieja, una de las más viejas, una de las más viejas de las razas carniceras y creo que estamos, de nuestra parte, estamos muy maduros y sabemos a dónde queremos ir y a dónde queremos llegar. Así que, bueno, va a haber esa reunión, ya hemos tenido algunos apoyos institucionales, seguramente después de esa reunión vamos a tener alguna noticia más para ustedes. Y como dijo un técnico, yo tomo esas palabras para mí, las tomo como mías, que es, estamos frente a un sistema de producir carne ovina que viene muriendo y a un sistema de carne ovina nuevo que viene naciendo. Nosotros vamos por ese camino y creo que vamos a tener muchísimas, en poco tiempo, muchas buenas noticias y somos optimistas. Hablando de optimismo, podemos augurar una muy buena zafra de reproductores para el 2017. Eso sería muy bueno. Sería muy bueno que nosotros pudiéramos dar las señales a la gente para que se pudiera meter en esto, poder tener para diciembre las señales claras de cuál es el camino a transitar. Y el productor uruguayo con señales claras seguramente se va a meter en esto. Es un negocio sumamente rentable y sumamente hay que ser eficientes y nada más. Y cruzar con raza carnesera, ¿verdad? Me queda agradecer tu tiempo para con nosotros, Diego. Vamos a continuar por aquí un rato más en la Casa de Texel. Vamos a hablar con el tesorero que tiene los números. Es un detalle muy importante también. Y bueno, de cierto éxito en Don Amílcar, que ya sabemos que lo has tenido, pero que siga cosechando mucho más entre toda la familia, todo el equipo. Y seguramente nos vamos a encontrar nuevamente. Sí, así mismo nos vamos a encontrar con todo tu equipo. Vamos a estar presentes. Lo que quiero dejar por último es que vamos a estar presentes. Esta directiva va a estar presente en todos los eventos que te hice organiza este año. Vamos a estar apoyando a los productores. Y bueno, no quiero dejar de reconocer a mi equipo, que hoy me toca liderar, pero que en realidad son un espectáculo. Son, como siempre digo, que son de hierro. Porque viven pensando, piensan día y noche en cómo podemos hacer las cosas. Y bueno, trabajan y trabajan y trabajan. Así que no puedo estar más contento y orgulloso de este equipo. Bien, continuamos aquí en la casa de Texel. Luis Nieto, mucho gusto en darle la bienvenida a nuestro programa. El hombre de los números, no sé si es así, pero también hay otra relación con Texel. Productor, bueno, cuéntenos un poco acerca. Sí, los números en cualquier asociación son muy importantes. Porque lo que permite es financiar cosas que le den más visibilidad a la raza. Y en las zafras, en el prado, en las exposiciones del interior que vamos. Y eso se basa en la contribución de los socios y en algunos sponsors que nos acompañan. Por suerte tenemos apoyo, tanto de los socios como de las empresas, que nos permite tener un presupuesto cubierto todo el año. No hay que tirar manteca al techo, cuidamos la plata. Pero tratamos de tener una actividad constante para que vaya situándose. Por suerte, la raza Texel está bien situada. Hablando de esa buena posición de la raza Texel, se siente de repente un poco más de confianza el productor en que cree en la raza. Y bueno, sabemos que hay una lucha también por conseguir ciertas condiciones para este tipo de razas y técnicas. Pero bueno, encontramos que cada uno tiene derecho a plantear su parecer y buscar su camino. Yo creo que el capital Texel viene muy bien. Viene muy bien. Aquí en el galpón nosotros tuvimos 135 preinscripciones. La raza que venía atrás nuestro tenía 95 preinscripciones. El problema de peso, el mínimo de los pesos está demasiado alto para corderas, dientes de leche, que es difícil. A pesar de eso, bueno, entraron 97 animales. Las otras razas todas están muy por debajo. Pero más que la señal de la Texel, que es muy buena, porque por algo los precios que se pagan en remate por vientres de Texel son muy superiores, pero lo interesante es ver que hay 190 animales de razas carniceras y hay 147 de razas laneras. Eso está indicando algo bien claro, ¿no? Por dónde va la vinocultura en el mundo, cuál es la mayor demanda. Un poco lo que decía Diego, hay una vinocultura que está cayendo, que va cambiando, digamos. Y la demanda del lado de razas carnic especializadas en hacer carne es una demanda creciente. La prueba está en este convenio que se firmó con Estados Unidos, que para nosotros no es significativa hoy en cuanto a venta directa de Estados Unidos, pero sí por la cantidad de requerimientos que tienen, eso permite abrirnos la puerta hacia otros mercados. ¿Qué es lo que va a pasar? Seguramente no vamos a tener un stock suficiente para abastecer cadenas de supermercados de Estados Unidos. Pero sí por el tipo de análisis que se hace del exportador, nos va a permitir entrar a prácticamente cualquier otro mercado. Puedo estar equivocado, pero hay un crecimiento por parte de productores que se están dedicando a la cría de la Texel, ¿o me equivoco? Hay un crecimiento notorio. Nosotros lo percibimos por la cantidad de gente que se afilia, pero además lo vemos, a cualquier lugar del país que vamos hay Texel. Y ahí dentro de la sociedad no hay departamento que no tengamos socios Texel. Y aparte la cantidad de gente que no es socios, pero que nuestros asociados les venden reproductores, vienen cruzando desde hace bastante tiempo. Se calcula que hay un 38% que llega a frigoríficos de animales cruza, de lo cual es la raza mayoritaria y la Texel. Entonces pensamos que así, partiendo de un país que estaba orientado hacia otro lado, prácticamente en el boca a boca, en la transmisión boca a boca, se ha venido imponiendo la Texel, por algo será. Nosotros escuchamos opiniones, por la resistencia de la raza, por la adaptación que tiene, por el poco trabajo que da. Es una oveja con patas y cabeza pelada, que prácticamente queda el vellón. Entonces lo que uno esquila es lo que se vende. Tiene un precio muy similar a la Correa. Bueno, en el caso mío, yo he vendido al mismo precio que la Correa también. Pero con la diferencia del poco trabajo que da a lo largo del año este animal. Aparte es un animal más resistente a los parásitos, fácil parto, buena madre. Tiene una serie de virtud y eso lo ve el productor. Cuando empieza a criar Texel y levanta un cordero recién nacido, se da cuenta del peso que tiene, es distinto. Para la gente que no conoce o de repente no sabe y quiere informarse, acerca de la raza, puede acercarse, hay algún portal, algún lugar donde se pueda referirse para obtener esa información. Sí. Es www.texeluruguay.com o .net, cualquiera de los dos. Texeluruguay.net, es el portal que estamos armando ahora con otras herramientas. Y el email es texeluruguay.com. Es importante, o sea, difundir las vías de comunicación porque de repente por ahí mañana o pasado aumentan más las consultas, ¿no? Porque seguramente la tendencia es esa. O sea, creo que con el tiempo va a caer de maduro a los ojos de todo el uruguay. No, no, continuamente, continuamente. Nosotros estamos acá y permanentemente llegan al local gente, yo qué sé, ayer vinieron de San José, de Fraiventos, continuamente está entrando gente a preguntar por Texel. Y yo creo que eso es auspicioso, ¿no? Porque por algo, ayer por ejemplo, algo que yo en el caso mío que vivo en San José lo veo todos los días, gente de tambo que está empezando a criar ovejas. En cierta forma tiene su lógica porque en el tambo es lo que nosotros decimos que es lo más parecido a la cría de ovejas que va a tener el Uruguay en el futuro. La vinocultura futura es mucho más moderna, hace falta tener práctica en el manejo de reservas, de praderas, de alambrados eléctricos, todo lo que se hace en el tambo prácticamente es lo mismo que se debería hacer para el ovino, para no tener problemas de depredación, un manejo mucho más racional en todo sentido, mayor cuidado de la majada, no tiene pérdidas en los partos, tiene una serie de ventajas. Y bueno, y lo vemos en San José, ¿no? Pero no solamente en San José, están viniendo a consultarnos de todo el país prácticamente. Y para ir redondeando, nos gustaría que dejara su mensaje como productor, también como integrante de Texel Uruguay, para toda esa gente que de repente está haciendo el análisis, de repente después de haber escuchado las entrevistas, creo que le puede llegar a cambiar la cabeza a mucha gente. Muchas gracias por esto. Por favor, el agradecido soy yo. Invitamos a todo el mundo que se acerque, que se acerque a productores Texel del departamento donde están, que hagan consultas, es un animal que tiene un precio sostenido de hace bastante tiempo, y eso por algo es. Hay una gran demanda de animales Texel. Yo creo que no se van a arrepentir, pero claro, nosotros estamos llamando a una nueva forma de producir ovino, a una forma intensiva donde caben mucho más animales de lo que se están metiendo en un campo, y eso es el futuro del Uruguay. Un futuro que se ve en Nueva Zelanda, por ejemplo, que es el principal exportador de corderos. Nosotros tenemos que exportar corderos precoces, corderos con 5 o 6 meses de vida, que están en el mejor o en el grado óptimo de su carne, y eso se consigue con estas razas precoces que tienen una velocidad de crecimiento increíble. Que puedan tener entre 15 y 22, 23 kilos de carne antes del fin de año, es un negocio, porque eso ya el campo queda libre, después de diciembre, enero, el campo queda libre, ya hay que arrancar de vuelta con la encarnerada, y es así, un negocio de un año, donde la platita entra en el bolsillo y va creciendo.